Me fregó este volador aquí, pero bueno, ahí se ve, ¿qué tal? ¿Se mira bien la señal? Pregunto, si no, suspendemos el en vivo, pero si se ve bien, si se ve bien, si se ve bien, no hay problema, ahí estamos, solo que me avisen allá, gracias por estar acá, gracias, comenzamos el en vivo, señores, muy buenos días, muy buenos días, son las 11, aquí está la niña Loli, ¿qué tal? Bendiciones de esperanza. ¿Qué tal? Pase, pase. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias, gracias. Ahí está donde le dice bienvenido. Vamos, vamos. Gracias. Gracias. Quiero ver, ¿vende paquetes para allá? Sí, para allá. ¿Hay tienda para comprar paquetes a esto? ¿Habrá tienda por ahí? Solo tarjeta tienen. Ajá, ¿y aquí? Paquetes, tendría que ser. ¿Allí? Allá, no, ahí es perrecerilla. Aquí tengo la perrecerilla. ¿Para qué es el... ¿Este claro? No, es tigo. Tigo. Ah, entonces tenemos que ir al pueblo. Aquí hay buena señal, vamos. Sí, buena tía. Vamos al pueblo. Vamos al pueblo. Vamos. Vamos a conocer. Ok, señores, vamos a... Aquí vamos con la niña Loli. Amén. Aquí bienvenida. El tía de Dago, ¿verdad? Tía de Dago. Tía de Dago. Aquí estamos para servirles. Gracias. Para recibirlos con las manos, con mucho amor. Sí. Gracias, mi amigo. Aquí ya he venido varias veces. ¿De acá? Sí, esta parte sí la conozco. Ajá. De acá. Yo medio le alcancé a ver la cachucha ahí. Ah, de veras. Ajá. Ahí van, dijo usted. Gracias por estar conectados. Estamos en el en vivo. ¿Se ve bien? Pregunto. ¿Se mira bien la señal? Para sí estar ya conocedores de que se está viendo bien, me gustaría saber cómo se mira por ahí la señal. Si no, hacemos solo video prácticamente, porque la señal acá en estos lugares, lo más probable es que son malas. Pero si se ve bastante bien, no hay problema. Podemos hacer el en vivo. Gracias. ¿Hoy descansó, Nia, Lul? Sí, mire, claro. Porque el en vivo, cuando el conmigo, solo vacía, porque ellos pueden movilizarse. Sí. Y tengo unas mascotas, unos gatitos. Ah, ya. Y usted sabe que cuando hay gatitos, uno hay que mantener aciado. Sí. Para que los gatitos, los animalitos, le dan amor a uno. Claro. Porque también hay que dar amor a los animalitos. Sí. Porque ellos son hijos que ven conmigo. Yo esperándolos con gran amor. Sí, gracias. Yo, 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 ahí los estaba esperando hasta con una gasolina. Gracias, Nia. Gracias, gracias. Pero no tenemos aquí. Ah, si aquí tienes que ver, ¿dónde tienes? ¿Tienes paquete Tigo? Solo tarjeta tiene. Solo tarjeta, dice. Ay, gracias, Nian. ¿Tigo o...? No, Tigo. Vamos al pueblo. Vamos al pueblo. ¿Me tenés un dólar de tortillas? Buenas, buenas, buenas. ¿Te vas a cobrar? Sí. Así es que aquí estamos. Vamos, Tón Simas, para servirle a Don Pabrito, a la mía reina. Gracias. Y no sé cómo es el nombre de su esposo. Don Alberto. Vaya, Don Alberto, porque yo solo le oigo gato. Sí, pero a mí, por respeto, no me gusta. Sí, pero mi mamá. Yo acepto, a nivel mundial. A nivel mundial. Reconocido. A nivel mundial es reconocido como el gato. Lo principal. Así es que aquí es San José, Guayabal. Y vamos en el pueblito de San José, Guayabal, señores. Vamos hacia el centro, el parque. Por donde está la iglesia, el parque. Allá está la iglesia. Sí. Saludos, saludos, reina Soler, saludos, bendiciones, gracias por estar en vivo. Gracias, bienvenida, reinita Soler. Se pregunto, ¿se mira bien la señal? Porque tenemos esa duda. De acá, de acá con la señal. Queremos saber si la señal está bastante bien o se ve borroso o se ve mal. Sí, se ve bien. Ah, bueno, gracias, gracias. Qué bien, qué bien. Me alegra, me alegra mucho que se vea bien. Porque sí, cuando ya se ve borroso y todo eso, ya hasta dolor de cabeza me da cuando se ve así. Pero gracias a Dios, que estamos bien con la señal. Entonces, muchas gracias por estar conectados. Aquí estamos en el pueblo de San José, Guayabal. Hemos venido a visitar a la niña, la niña, niña Loli Martínez, Loli Martínez. Y al hermano de Dago, ¿verdad? Al hermano de Dago. Sí, 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 estas son de las, estas las mantienen así porque son, 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 este, sí. Son reliquias, son, sí. Sí. Patrimonio, son patrimonio. Sí, aunque, aunque no lo van a salir botando porque eso es para peligro que le va a caer a alguien. Está para caerse. Aquí estamos ya en el pueblo, señoras y señores. En medio está el parquecito, tenemos la iglesia a la izquierda, creo. transmitiendo en vivo desde San José Guayabal muy buenas tardes, muy buenos días creo, porque no son las 12 ya estoy en vivo ya estoy en vivo ahí puedes entrar, por favor, gracias bueno, sí este es prácticamente el mercado el mercado, por eso están estas champitas de ventas aquí, por estos lados venden buenas pupusas van a, sí ajá, sí, me acuerdo haber venido a almorzar aquí varias veces a desayunar sí, son amables son personas amables vamos a ver, vamos a comprar un paquete queda lejos de San Salvador un poco, un poco digamos, de San Salvador a una hora una hora una hora que se lo ponga 22 22 22 escritores bueno, bueno, señores gracias, gracias por estar conectados en el canal de Don Dimas sean bienvenidos sean bienvenidos a los que están pues ya conectándose y aquí estamos en un pueblito el Guayabal aquí venimos con Don Dimas activos y dinámicos con Don Dimas miren un lugar bien excelente pues parece que están arreglando el mercado a ver si se ve ¿qué es? ¿quién damos? ¿qué es? chulo el pie en parte del mercado ahí tenemos a Pimientón a Don Pimientón lo tenemos ahí estamos a Pimientón gracias a Dios que estamos en el Guayabal señores conociendo primera vez que vengo por acá no conocía es muy bonito el mercado está bonito está muy excelente ¿verdad? bendiciones para todos los suscriptores y suscriptoras que los están viendo gracias a Dios reina Soler saludos tocayotes vamos dejando esos likes que son completamente gratis compartiendo videos saludos a Renita y Don Pablito y Don Eccetera ahí estamos ahí estamos pase 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 en el tenemos aquí dice bonita reina Soler gracias 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 reina Soler gracias gracias por estar conectado por estar conectado también aquí bendiciones que Dios me la bendiga que la viene de mucha salud gracias 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 por estar conectados señoras y señores catalina martínez amor bello gracias por estar acá y saludos saludos la pequeña saludos saludos de yesenia como estamos como estamos aquí estamos en el guayabal qué bueno qué bueno por aquí vive la familia en gracias gracias la familia de aníbal dice que bien don pablo frente a la policía me crie yo dice dago a dago como estamos a ver dago francisco mayor al saludos saludos francisco cómo estamos saludos saludos bendiciones hasta españa qué bueno que esté con nosotros y más amor ya estoy aquí gracias gracias mi amor gracias gracias qué bueno tenerte acá con nosotros saluditos saluditos como bueno acá se puede llegar en hora y media si uno no tiene trabajos de tráfico si no hay tráfico hora y media está uno acá de san salvador pero si hay trabajos en el bulevar y todo eso es quizás las dos horas por lo mismo de que hay que hay que ahí por el por el lado de cárcel de mujeres hasta hasta la zona el de vivo está para san bartolo un selecto que está por ahí en la parte de la de la de la donde se llama donde tienen carros detraídos la aduana hasta ahí por ahí hay trabajos horrible verdad yuca de ahí se queda calmado ya ya viene uno más rápido y la parte también de la zona también de de san martín esa zona el mercado de esas zonas es hay que esperar un rato porque hay momentos que se pone duro por el movimiento sí pero qué bueno qué bueno aquí andamos en el paseo gracias a catalina martínez en este momento vamos a ver las necesidades del hermano de dago vamos a ver qué es lo que necesita le traemos provisiones por acá algunas cositas para que él tenga comidita y vamos a ver cuáles son las necesidades que él tiene así que muchas gracias muchas gracias por estar conectados señores gracias por acompañarnos acá en este en vivo y sigamos 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 adelante eso hemos traído al apóstol señores aquí ha venido estamos con todos los bendiciones ahí vamos a la cocinera gourmet ahí va no puede faltar la reinita ahí trae todos los tenedores y andan las monedas también el billete el billuyuyo si eso es de lo bello ah vaya para que no esté hablando bueno si está viéndonos por ahí don tony medrano aquí andamos en el guayabal don tony es un acá es el lugar donde el don tony medrano viene seguido porque aquí tiene la familia de don tony medrano el licenciado saludos saludos y nos está viendo en esta silla recuerdo de cuando veníamos a amenizar muchas fiestas acá en esta casa hicimos una fiesta mira aquí había una boda venimos a hacer una boda a esta casa sí en esta casita no sé si don tony medrano se recuerda si lo está viendo se va a recordar sin tortillas ahí están cargándolas qué bien verdad miren estas tienditas qué bonita con tejita el techo de esteja aquí había ah bueno pues no aquí había paquetes si que los dólares que los dólares vengan me lo voy a ver aquí los dólares ese día para la próxima después de los comerciales aquí había paquetes ponete 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 no lo va si yo no puedo ponerme estos porque este no veo bien yo veo lo tu ajá y don paulito de los tres jajaja 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 me disculpa que no le voy leyendo acá no lo voy saludando por lo mismo que no por el sol no veo no se alcanza a ver y a mí no me gusta ponerme molete jajaja porque me miro que soy médico a guau guau es especialista jajaja 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 que bonito aquí un pueblito humilde y bonito si no creo que yo me gusta bien bonito es hombre vaya ahí está desalquiles el local se alquila el cuarto y este qué es es un apuchica que qué bonito va en la entrada a mí y me imagino que eventos también hacen fiestas rosas fiestas bodas sí la matrix viene para acá de la matrix disco móvil bueno tamaña disco móvil gigante y gracias por seguir con nosotros ms virgil saludos que bien que estén con nosotros gracias en el sábado gracias por acompañarnos señores muchísimas gracias se les agradece gracias por sus live un calorcito rico a un sol un sol radiante pero también está poniendo oscuro no pues sí sí por eso el calor josé martínez cómo estamos cómo estamos josé martínez llevas tu gato de más 10 bueno josé martínez y aquí viene alberto a visitar la familia porque hay un montón de gatillos donde vamos tal vez en la próxima no encontramos menos 7 como 7 cuando llegamos 1 2 tristoso estaba muriendo también hayamos dos perritos ya solamente uno razón pero entonces sólo uno lo llamo saludo don gato oído un pablo dice la reina reina soler gracias reinita la niña reina solero gracias 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 reglita bendiciones ya falta poco caminen ahí no más queda por el lago no hay que cuando la gente le dice ahí está que bonito si es que quisiera saben aprovechar la tierra miren aquí están los tomatitos ya casi se maduran y son de los grandes y tenemos una granadilla que tiene en su casa de esta es la que tienes frijolitos monos que bueno verdad esto en un lugar como este miren ya están aquí ve a veces uno dice que no el espacio que no hay donde pero uno se las ingenias para hacer cosas así verdad allá donde vivo yo puedo hacerlo pero lo único que no puedo tocar bueno ya me ha dado permiso al señor de hacerlo de poder hacer un mi whisky lera o toma tal por ahí la ramada miren qué chula va esa milpa usted ah esa sí es milpa está bien está bien cuidada este es el lugar y el terreno cabal y como ahí están los que la cuidan ahí mismo si uno la deja lejos y no hay agua así como acá ya vamos ya ya falta poco y ustedes caminen ya casi ya casi que significa que kilómetros gracias por seguir con nosotros en la señal no sé si sigue igual si bien bueno pues comente comente mire qué bonito aquí está bonito de las palmeras de las palmeritas las palmeritas ya los mangos ya los comieron el mango ciruela que hay leñita no pero es que aquí ya se siente como en el campo aquí aquí está no es que estamos en el campo pero de una forma diferente pero a mí me gustaría un río por ahí a estar lejos como que dago no nos vaya a decir ya lo que ahí lo voy a llevar al río no no andamos tiempo dago está como de aquí a Zodiapango el río caminando bueno aquí está el cementerio Dimas amor si esas son ya vi son las que te enseñé ahorita me estoy tomando una agüita fresca de esa fruta dice si son de las de redonditas de las pequeñas de las granadillas verdes y hay una amarilla y una roja y son dulcitas si ahí está una vida así quisiera yo aquí aquí está la entrada donde dago aquí ya medio le arreglaron pero no le arreglaron bien sí que está mal ajá yo te arreglaron a través del video sí ya lo había visto ya lo había visto